Nosotros no estamos conformes y de un principio hasta ahora yo dije lo mismo, que uno solo no fue y cuando vimos el juicio que él se sentó a declarar, muchas cosas que mentía, por ejemplo la del auto. Si yo te voy pegando, el auto se hace así, se mueve el volante. Dice que mi hermano le iba pegando trompada, para mí eso no. Yo digo que uno solo no fue y que 11 años muy poco, por lo que él le hizo a mi hermano. Hay que aclarar que el imputado se declaró culpable. ¿Ustedes por qué dicen que no fue él solo? Sí, porque habían sido dos, tres, qué sé yo, cuatro, y lo habían subido al auto y lo habían llevado. Y el vago dice que él solo. Es como si yo digo, qué sé yo, te llevo entre tres o cuatro y después te le digo, qué sé yo, me hago cargo yo. Los otros dos, tres, listo, quedan libres. ¿Pero es una suposición de ustedes? ¿Ustedes tienen algún dato preciso de quiénes habrían sido las otras personas? Y los testigos saben, pero qué sé yo, dicen que escucharon, que escucharon, y ellos vieron. Si vos ves, qué sé yo, no es lo mismo que escuchás. Escuché una cosa y veré otra. Ellos dicen, escuchamos como que habían discutido, que esto que el otro, qué sé yo, viste. Está también el grabador a fondo y los gritos de mi hermano, que los testigos escucharon. Y yo también vi una, escuché cuando pasó lo de la nena ese, que levantan el volumen para no escuchar los gritos. Y sentían los gritos de mi hermano que gritaba ahí adentro también. Por eso él solo no fue. Yo lo dije de un principio cuando me senté con los fiscales. Entonces, cuando Pedernera nos citaba de un principio dije que uno solo a mi hermano no lo mató. Y lo voy a decir hasta el día que, bueno, que Dios me lleve. El padre y el otro hermano fueron también. ¿El acusado? Sí, del acusado. El padre y el otro hermano. ¿11 años? Muy poco. ¿Ustedes dicen que 11 años es poco? Poco. Es muy poco. Por lo que le hicieron a él es muy poco los 11 años. No. Aparte también otra cosa, el palazo en la cabeza que él tenía, cuando nos dijeron a nosotros en el hospital que él tenía muerte cerebral. El palazo, y ahí en el juicio no se dijo nada del palazo, él simplemente dijo de la espuñalada nomás. Y en el cuello también tenía, en la cara tenía también, lastimada. ¿Hubo más lesiones? Hubo más, sí, hubo muchas lesiones. Por eso nosotros queremos saber, que nos den una explicación a ver por qué 11 años. Es muy poco. ¿Quién es el abogado de la familia? No, nos estuvo asesorando Jonathan, no sé el apellido, pues raro. Es un abogado oficial. Es de los que ayuda. ¿Cómo es que se llama el abogado ese que... Ah, es un abogado oficial seguramente. No, no estamos desconformes que nos citaron, que nos citaron siempre, cuando quisimos hablar tanto con Pedernera, que el fiscal Pedernera, como el abogado, siempre estamos conformes. Lo que no estamos conformes es con el acusado de lo que le hizo a mi hermano. Y se contradecía cuando estaba en el juicio, se contradecía las cosas. ¿Por qué fue la disputa? Según él, era porque mi hermano pagó más y él pagó menos. Algo así, eso es lo que declaró él. Lo que declaró él. Lo que declaró él. Sí, no sabemos por qué se vino la disputa, no la sabemos. ¿Cómo está la situación también después de este hecho en el barrio? Porque ustedes son todos vecinos, ¿no? Vivíamos, ahora ninguno vive allá. Tenemos más hermanos allá viviendo. Ustedes se mudaron del lugar. Sí, 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 sí. Nosotros nos criamos de chiquito allá. Esa gente nunca vivieron ahí, no, no vivían ahí esa gente. Se vinieron. Igual que decían de que no tenían, ellos no tenían antecedentes, me parece que tienen antecedentes. Se vinieron de otra provincia, ciudad, no sé dónde, con antecedentes. Habría que averiguarlo bien a eso. Que averigüen bien, porque me parece que se vinieron con una muerte ellos de allá. Sí, el fiscal pedernera a mí me dijo que sí, que vienen con antecedentes. A mí me lo aclaró que sí. Que tendrían antecedentes entonces. Bueno, yo les quiero agradecer el haber venido aquí y confiar en nosotros para contar la posición de la familia. Mañana se va a saber el veredicto, la sentencia al mediodía. Ustedes no están conformes con estos 11 años. ¿Qué van a hacer si esto se confirma? ¿Van a apelar? Y no sé, estamos todos mal por el tema de que después cuando vio que en el canal después lo dieron lo que el acusado hizo, la gente por mensis y por whatsapp a mí me mandan, Andrés, muy poco, fíjate que no fue así, fíjate que los demás, y que los testigos también lo hablen, porque lo que dicen la gente. Yo digo, ¿por qué si había 30 testigos? ¿Por qué después no declararon? Tienen que declarar igual. Yo tengo entendido que tienen que declarar igual. Y no declararon.